¡Hola la tabla! ¿Fue intubado? El que se... ¡Fue intubado! ¡Termine que estoy solo! ¿Longole fue intubada? No, fue intubada al zoom. No. Acomodamos la posición del tubo. Se va ventilando. Pasamos. Bueno esinvéstricamente... ¡Cuidado la fila! ¡Cuidado la fila! Horacio. Cuidado de la vía aérea. ¡Un poco! Esperen, 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 esperen. ¿Están todas las conexiones? Claro. Vamos a desconectar el oxígeno del central y ponerlo en el balón de oxígeno de la ambulancia. ¿Qué oxígeno de la ambulancia? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Tengo que rechequear de vuelta! A ver, a ver, hay que chequear. ¿Se bajó? ¿Se bajó con los chequearitos que vieron? ¿Estás haciendo mostras de electrodos también? Ahí me cortó. ¿Le podemos mostrar el balón de la ambulancia de la ambulancia? El balón de la ambulancia de la ambulancia. ¡La doctora, la doctora! ¿La ambulancia de la ambulancia? ¿Está vestirando pies, médicamente? Sí. ¿Los pulsos? Los pulsos son... Tienen un pulso fuerte a nivel humeral. Sí. ¿No? No. ¿Está bien fijada ahí? ¿Cómo está todo bien fijado? ¿Cuánto está saturando ahora? 94. ¿Está vestirando bien? ¿Qué hacemos? Podemos hacer una ambulancia. Bueno, vaya. Subimos. ¿Qué? ¿Hay algún diagnóstico? ¿Tenemos alguna aproximación? ¿Diagnóstica? ¿Qué pensaba la doctora que tenía aquí? ¿Qué pensaba la doctora que tenía aquí? Tenía una hipoglicemia, ¿no? Claro. Una hipoglicemia, un estado hemodinámico malo, insuficiencia respiratoria. ¿Qué tendrás teniendo? Un lactante grave. Un lactante de aspecto séptico, podríamos decir. ¿Verdad? Y en insuficiencia respiratoria y circulatoria. Eso es lo que le da la gravedad. Digo como planteo. No tenemos que tener un diagnóstico etiológico, pero grandes planteos de qué es lo que necesitamos. ¿Sigue siendo medio abajo? ¿Para acá? ¿Para acá después? No estaba chocado, ¿no? No estaba chocado, pero tenía una hemodinamia ahí. Lo hicimos con una carga de volumen y con eso mejoró, ¿no? Porque tenía algo de pulso, es un tiempo de recordación normal, pero con una carga de volumen mejoró la frecuencia cardíaca. Así que, ahora, lo de frecuencia cardíaca aceptable, 73, un lactante de 5 meses, es porque nosotros tenemos ese simulador. ¿Es que está en la guapa? ¿Verdad? Pero nos gustaría que tuviera una frecuencia un poquitito mayor, sobre todo en estado de insuficiencia circulatoria. Exactamente. Un poquitito mayor. Entonces... ¿Algo cardíaco capaz que tiene? Bueno, vos ya no estás... Fuera. Estamos en viaje, ¿no? Sí, claro. ¿Alguien está manejando? ¿Alguien está registrando los datos? ¿No? Yo me manejando y me voy a mentirando. Yo me manejando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién era el equipo? ¿Quién estábamos contigo? Vivi. ¿Odinador? Vivi, no, no. No, no. No, no, no. ¿Quién era el equipo? ¿Quién estábamos contigo? ahí ya tenemos cuatro son tres acá pero hay una persona que piensa y otra persona que escribe tienen un coordinador bueno, vale vamos a hacer algo durante el traslado aparte de controlarlo vamos a hacer algún tratamiento complementario si va estable, no te parece que está estable entonces, ¿qué podemos hacer para él? ¿me podemos...? ¿sí? ¿boteguita de catecolamina? excede el plan de trabajo que tenemos hoy acá pero primero tenemos que hacerle volumen mejorar la hemodinamia va a mejorar primero por el volumen ya había estado medio hipotendido con una respuesta poco adecuada primero, antes de hacer las catecolaminas primero tenemos que hacer volumen